Nos vamos ahora a la provincia de Valverde, donde un hombre denunció que fue víctima de extorsión por parte de miembros de la Dirección Central Antinarcóticos. Juan José Rodríguez está con nosotros y nos cuenta lo sucedido. Juan José. Gracias, estudios. Este es el reporte desde la provincia de Valverde. Insólito, comerciante de Mao José Rafael Rodríguez Cabrera denunció que miembros del DICAM lo amenazaron con ponerle drogas en chupasola si este no le daba 80 mil pesos. Me detuvo DICAM y me empresaron. Miraba todavía eso fue el viernes y todavía mira cómo tengo la señal de la esposa, cómo me la apretaron, exigiéndome 80 mil pesos si no me iban a poner droga. Yo le dije que yo no estaba vendiendo drogas, que yo no tengo ningún colmado. Esa es la mascota del colmado, de los fiados, que hago y cosas. Entonces yo, y negocié con ellos, asustados, que eramos en 10 mil pesos, pero con la obligación que yo tenía que ponerme a trabajar vendiendo drogas para ellos. Yo les dije que sí, porque no quieren salir de la jipeta. Cuando yo estaba en la fiscalía, ellos me llamaron y se me puse en voz alta a la magistrada, a Jocelyn Checo y a Maribel. Se lo puse en aquí. Yo lo escucharon negociando conmigo. Cambiando de tema, moradores del barrio nuevo en la comunidad de La Canela, incendiaron neumáticos y lanzaron escombros a las calles en protesta por asfalto. Es que no nos quieren hacer asfalto, entonces vienen y nos echan tierra para acá y nos pueden acoger nada. Nosotros lo que queremos es el asfalto, porque ahora no nos han hecho nada, porque estamos comiendo tierra. En ese mismo orden, en el sector Carol Giselle, en Mao, reclaman asfalto de sus calles y la recogida de la basura. Esto no es político. Simplemente tenemos tres cuatrenios ofreciéndolo con falsas promesas. Nosotros no estamos pidiendo más que lo que nos merecemos, porque hace 16 o aproximadamente 20 años, uno de los requisitos para nosotros comprar en este sector una casa fue un beneficio que nos dio precisamente el presidente Leónel Fernández, que nunca nos llegó. Es todo lo que tengo desde la provincia de Valverde. Para Red de Noticias NCDN, soy José Rodríguez. Retorno con ustedes a los estudiantes. Muchísimas gracias, Juan José, por tu reporte.